Son mis dos colores favoritos durante muchos años, anduve de blanco entero, mi época que fui macrobiótico, vegetariano, que hacía yoga, que era flaquito, que andaba vagabundeando por el mundo, por todos los continentes, viviendo en comunidades, me andaba hippiando, usaba toda la ropa blanquita. ¿Tenemos alguna imagen? Ahí estaba el negro más flaco, en la época, ahí está en moto, quiero decir. Ahí está, bueno, hemos recorrido el mundo entero en moto, compadre, y ahora vamos en moto, más de 50 motos, vamos al Mundial de Brasil. Estamos comprometidos ya, estamos esperando, estamos esperando primero cuáles van a ser las sedes de Chile, pero vamos a un lote de motoqueros a vivir en Mundial de Brasil felices con todo lo que está pasando, con la roja, con todo el entusiasmo que hay. Oye, Negrito, ¿estás dispuesto a pensar? Ay, pues ir cambiando las fotos, tengo hartas fotos. Vamos a mostrar todas las fotos, mira, ahí estáis más hippiando. Ahí estáis más hippi, ¿eh? Sí, po. Eso ya es una... ¡Qué bus! ¡Qué bus! Oye, ahí ya, ese fue mi primera carácter, mi primer disco. Eso ya es Woodstock, eso ya es Woodstock. Año, ya yo tenía 16 años. Estaba en Nueva York, me arranqué a Woodstock, después vamos a hablar de eso. Ahí, miren cuando andábamos. Hacían dos, compadre, como 20 años de mi vida, con el pelo largo, hippiando por el mundo, cantando, guitareando en las calles, eso en el Cusco, donde conocía a la gringa. ¿Ahí te parecía Jack Sparrow? Sí, señor. Sí, Jack Sparrow, pero de la legua. Ahí estoy tomando un chiquito con el grupo La Ley. Oye, yo creo que ese par de carabineros lo estoy en el caer suspendido. ¿Cómo se saca una puta con el dinero y viniera con un copete en las manos? Claro. Ah, ese es un grupo que se llama Bandido, un grupo rockero en Nueva York. Fui en la etapa El Condorito. Eso fue un logro que ni un artista lo ha hecho. El año 83 salí el copete con Dorito y ya salía el laboral. El caer de raja. Ese es un dibujo que me hizo una amiga, una compañera, en aquellos tiempos. Y andábamos hippiando por el mundo, compadrito. Oye, el pelito. Flaquito. Flaquito. Flaquito.